¡Aplausos! Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de la gala como todos los años. Van a cantar un dúo, Araceli y Julia. Acercaos. De La Rioja, de Navarra y Aragón. El Ebro rellega la ribera. De La Rioja, de Navarra y Aragón. 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 De Jutas que cantonias. Las aguas de El. que brorriegan la ribera.